En mis años de recero, se habré aguantado heladas, en miles de trasnochadas, lluvias, vientos y aguaceros. Se habré andado con toros fieros, se habré andado entre el vacaje, se habré rejuntado coraje, va a ser de frente a la vida. Hoy mis fuerzas están vencidas, voy en el último viaje. Se habré encontrado emociones andando de pago en pago, se habrán hecho halagos de aprecio y ponderaciones, se habré entreverado canciones, se habré pulsado el cordaje, se habré andado entre el gauchaje, en hierbas y en pulperías. Hoy ni una estrella me guía. Voy en el último viaje. Por eso, por eso que hoy, solo y triste, yo, yo que fui tan andariego, de este rincón no me muevo. Mi alma de luto se viste. Y si el destino me insiste, que ya ni un galope me ataje, diré adiós al paisanaje en este suelo tan querido, para el rincón del olvido. Me iré en el último viaje.